Lo pasado pisado, no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti Y dice... ¿Y dónde está la ciudad más linda de Colombia, carajo? Yo quiero ver a las mujeres con esas palmas, ¡arriba, arriba, arriba! Vengo decidida a sacar de mi vida tu querer Me queda muy claro que en tus planes ya no está volver Con una esperanza yo seguía aferrada a este amor No me hacía la idea, esto para siempre he perdido A solas te esperaba, ni tú ni una llamada Para calmar un poco mi sufrir Cuántas veces te hablaba y en visto me dejabas De rabia y celos me sentía a morir Lo pasado pisado, no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti Tu ahora ya es pasado, no pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz Y esas palmas, ¡arriba, Jali! Porque llegó nuestro momento para ser feliz Sé que tu recuerdo en algún momento Buscará hacerme desfallecer Pero mi postura es de mano dura También tengo orgullo de tu querer El que no valora lo que tiene ahora Más tarde lo puede lamentar No viste la puerta que la dejé abierta Y que para ti voy a cerrar Lo pasado pisado, no hay tristezas ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz ¡Gracias, Jali!